¡Aquí o con el reto! ¡Aquí o con el reto! ¡Sao poderá! ¡Nos vemos el próximo reto! ¡Para poderse su rol y suerte también! ¡Aquí o con el reto! ¡Sao poderá! ¡No te veas! ¡Aquí o con el reto! ¡Sao poderá! ¡Con el reto! ¡Aquí o con el reto! ¡Sao poderá! ¡Sao poderá! ¡Aquí o con el reto! ¡Sao poderá! ¡Sao poderá! ¡No te veas! ¡Sao poderá! ¡No te veas! ¡Sao poderá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!